La iniciativa de reforma a la Ley General de Bancos, Ley de Mercados Capitales y Ley de Superintendencia de Banco y de Otras Instituciones Financieras. La forma de alarma que se puede dar no es para la población en general, es directamente para los bancos, instituciones de bienes y raíces y para las personas que son prestamistas, dijo el diputado Roberto Lira. Hoy en día estas tres leyes vienen dando como un seguimiento y más a los bancos. Antes no se reportaba de dónde provenía lo que era la parte económica, ya sea personas naturales o jurídicas. Y hoy pues lo que se quieren hacer es como tenerlos más limitados a todos los bancos para que en este caso cuando reciban dinero se sepa de dónde vienen. Por una parte te podría decir que es necesario que nosotros sepamos cómo están trabajando todas las organizaciones financieras, por un lado. Por otro, yo también creo que tendría temor ante las personas naturales que les envían sus remesas, que les están enviando su capital para ser para hogares, pero cuando son pequeñas cantidades esto no nos puede llamar con la preocupación a toda nuestra población. Lira dio a conocer en qué consiste la iniciativa de reforma a la ley de mercados capitales. En este trámite de erigencia de reforma lo que es el artículo 187, 188 y 200, es necesario las regulaciones de cada una. Te deja establecido el artículo 187 régimen de multa. Este régimen de multa es para los bancos. Cuando infracciones comprendidas entre lo que son, serán sancionadas con multa de las siguientes cuantías. Cuando son menos graves, cuando son graves y cuando son muy graves. Estas multas van a ser directamente para los bancos, porque nos van a estar dando en este caso la información o lo que cumplan con los requisitos para lo que son, cómo están ingresando el dinero de capital de activos. Eso en cuanto a la ley de mercados capitales. Asimismo, te da en la ley 561, la ley general de bancos, lo mismo te está dejando directamente. Por eso hoy les decía que es necesario que a nuestra población, porque esto va a ser como una alarma, saber que el artículo que se le está adicionando es sobre la divulgación, el que divulga un informe a clientes sin transacciones, está siendo analizado, considerada para un posible reporte de operaciones sospechosas. Porque hay trámites de operaciones sospechosas, de dónde viene, de qué dinero, de dónde proviene, quién lo envía, cómo lo envía, de cómo lo obtuvo. Eso es necesario. Y el otro artículo, que son dos artículos, el segundo, que es la presente 3S, en lo que es la vigencia de este mismo, todo está regresando a la ley de unidad de activos financieros.